Mira La salvación está para todos Jesucristo ofrece hoy La salvación está para ti La salvación está para mí Mira La salvación está para todos Jesucristo ofrece hoy La salvación está para ti La salvación está para ti La salvación está para mí Para los ricos, para los pobres Está la salvación Para los pobres, para los ricos Está la salvación Para los pobres, para los ricos Está la salvación La salvación está para ti Mira Mira La salvación está para todos Jesucristo ofrece hoy La salvación está para mí La salvación está para ti La salvación está para ti La salvación está para mí Para los ricos, para los pobres Está la salvación está para los pobres La salvación está para los pobres, para los ricos Está la salvación para los pobres, para los ricos Está la salvación La salvación está para los pobres, para los ricos La salvación está para los pobres, para los ricos Mi amor Venga a todos y cantemos y con gozo alabaremos al Señor, al Señor Venga a todos y cantemos y con gozo alabaremos al Señor, al Señor Voy al cielo, aleluya, es mi anero, aleluya, voy al cielo, voy al cielo Voy al cielo, aleluya, es mi anero, aleluya, voy al cielo conmigo Voy al cielo, a todos y cantemos y con gozo alabaremos al Señor, al Señor Al Señor, al Señor Vengan todos y casemos Y con gozo la vemos Al Señor, al Señor Voy al cielo, aleluya Voy al cielo, aleluya Voy al cielo, aleluya Voy al cielo, aleluya Voy al cielo conmigo En el cielo, cantemos al Señor Porque Él merece toda honra Aleluya 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 Amado hermano Si tú te sientes solo Oh, te sientes triste Cristo te amo a ti No te sientes muy solo No te sientes muy débil No te sientes cansado Cristo te amo a ti Adiós hermano Adiós hermanos Ya te tengo que despedirme Siento profundo Siento profundo dolor Adiós hermano Adiós hermano Adiós hermano Adiós hermano Amigo 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 Abel A ver näl Cristo Él te salvará No te sientes solo Recuerda que tu Dios Tiene algo preparado Amado amigo No te sientes muy triste No te sientes muy sola Por la separación Recuerda que Cristo Él nunca nos deja Él nunca nos olvida Cristo te ama a ti Adiós hermanos Ya me voy Ya me tengo que despedirme Siento un profundo dolor Adiós ya me voy Adiós hermanos Adiós hermanos Ya me tengo que despedirme Siento un profundo Adiós 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 Hermana Deja de tristeza Adiós Adiós Sí, señor No voy a ver Así es, señor Mi anhelo a ser cristiano Estar con Cristo Sí Estar con Cristo Sí Estar con Cristo Estar con Cristo Ay, 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 el cielo Estar con Cristo Ay, ay, el cielo Padre Mi anhelo a ser cristiano Estar con Cristo Señor Hermano y hermana No pienses Que pierdas tu tiempo Porque Dios tiene algo preparado Para ti Aleluya Mi anhelo a ser cristiano Estar con Cristo Sí Sí Estar con Cristo Sí Estar con Cristo Estar con Cristo Ay, 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 el cielo Estar con Cristo Ay, 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 el cielo Aleluya Aleluya Gracias por ti Y gracias por ti Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Quiero venir a gozar a la Nueva Jerusalén Quiero venir a gozar a la Nueva Jerusalén Prepárate mi hermano a gozar con Jesús Prepárate mi hermana a gozar con Jesús Donde no habrá dolor ni llanto para mí Donde no habrá dolor ni tristeza para mí El amor, tu nombre es Señor Así es, madre Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Quiero venir a gozar a la Nueva Jerusalén Quiero venir a gozar a la Nueva Jerusalén Prepárate mi hermano a gozar con Jesús Prepárate mi hermana a gozar con Jesús Donde no habrá dolor ni llanto para mí Donde no habrá dolor ni tristeza para mí Vale Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Y yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Así es el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Ay, amor, padre Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Te amo, padre Calabro mi hogar Los que con lágrimas sembraron Calabro si los que harán Los que con lágrimas robaron En los esplentes crecerán ¿Ahora no irán? ¿Ahora no irán? ¿Ahora no irán? ¿Ahora no irán? Pero feliz Se volverán ¿Ahora no irán? 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 Pero feliz Se volverán Se volverán Los que con lágrimas sembraron Con renunciados Con renunciados ¿Ahora no irán? 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 Gracias por vivir Los que con lágrimas sembraron Codemos en el serán Los que con lágrimas rogaron En los dos plantas crecerán Ahora no irán Ahora no irán Pero feliz El amor Oirán Ahora no irán Ahora no irán Pero feliz Solverá Ahora no irán 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 Aleluya No irán 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 Bendito Dios para siempre Aleluya Aleluya Bendito Dios Cristo fiel de que seré Dame el poder, dame el poder Yo contigo quiero andar Sin vacilar, sin vacilar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Y si encuentras pruebas hay que Dame confianza en ti Grirás Es padre Así es Por favor Con Jesús Quiero hablar Solo con él Solo con él Paz y gozo Yo tendrán Al serle fiel Al serle fiel En tus pasos quiero seguir Cerca de ti 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 El informe que sea En tus pasos決os vale Morrarte optic Toda mi vida cambió Y entonces que comprendí Que nada valgo sin ti Tu amor me hizo cambiar Y trajo la libertad Y ahora sé que es amar Sé sonreír Sé perdonar Y ahora sé que es amar Sé perdonar Sé sonreír Ven y te vas Cuando te conocí, todo mi vida en cambio Gracias por tu amor, por amarte Cuando yo te conocí Toda mi vida cambió Entonces, ¿qué comprendí? Que nada valgo sin ti Tu amor me hizo cambiar Y trajo la libertad Y ahora sé que es jamás Sé sonreír, sé perdonar Y ahora sé que es jamás Veniste a mi corazón Y le devolviste la razón Sincero, digno Señor Me regalaste de tu amor Sincero, digno Señor Me regalaste de tu amor Y ahora sé que es jamás 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 Y ahora sé que es jamás